Fútbol, madres de actores, mientras se han divertido me da igual el tema, pero que no saben reír. Yo creo que Trump, ahora mismo después de su última rueda de prensa yo creo que es lo más goloso. De cine, de sociedad, de todo, de Trump, de todo. Que hiciera chistes sobre nosotros, sobre la gente que está ahí, pero de una manera inteligente, bonita y que no tengas ganas de meterte debajo de un agujero cuando te lo hagan. De literatura. Yo creo que el humor sobre todo tiene que ser espontáneo, libre y que yo creo que Dani Rivera lo tiene fácil porque sobre todo él es un gran cómico encima del escenario. Menos de las ayudas del gobierno al cine, de todo, de eso no debería hacer chistes. Debería hablar seriamente, de las trifas de la gente. Es que la vida no es mi preferido. Ya sé lo que hace. Pues a mi amigo Pablo, que sé que le hace mucha ilusión. A mi madre. A mi madre. Pues lo regalaría a mi mujer, por ejemplo, que creo que lo sufre, que sufre ausencias. A los actores mayores que llevan toda una profesión, toda una vida ahí esforzándose, a los que no lo tengan, que yo creo que es un bonito regalo. A Beatriz Bocegas, la productora. A nadie. Yo, mi boya, el que tengo, lo tiene mi madre. Y si tuviera otro, se daría también a la madre. A mi hermana pequeña. Y ahora tengo una compañera, que es peluquera, que lleva el décimo. Décima nominación, no tiene nunca uno. A ella la primera. Álvaro Cervantes. A mi madre. El de Bárbara Lenín. No diré lo de Carmen, porque he podido tocar algo más parecido. Julieta no me hubiera importado nada. Y la reina de España también me parece que es una cosa muy divertida de hacer. Julieta puede ser, sí. Pues yo creo que el de Manolo Solo, a lo mejor, en Tarde para la ira, creo que arriesga mucho. Solo tiene una escena y deja huella, así que yo creo que me cortaría por eso. Bueno, el hombre de dos mil caras. El de Ana Castillo. Kiki. El de Belén. El de Carlos Santos. El de Rodrigo de la Serna. El de Cien Años de Perdón. El de Rodrigo de la Serna, en Cien Años de Perdón. Tarde para la ira. Mucha ilusión, Segundo de la Rosa o Diego París. Uno de los dos sería increíble para mí. ¿Está Elma Thompson en la gala? No. Me encantaría tenerle pade. Me encantaría que me diera un goya alguna vez y dárselo yo a ella también. Me va muy más todavía. Daniela Sánchez-Alevar. Macarena García. Con Silvia Bascal. Y a Silvia le propusieron entregar un goya. Y bueno, como que dijo, voy a intentar entregar el mejor acto de revelación. Voy a pedirlo, no sé si me harán caso. Pues mira, me dio el estrojo. Nelly. Mi hermana, que entrega. Macarena García, que es amiga y es una magnífica actriz, claro, Maca. Y la admiro. Marisa Paredes, que es una actriz que adoro. Es como parte de la familia y es siempre un encuentro maravilloso. No lo sé. Bueno, me ha salido Penélope Cruz. No, me ha salido Penélope Cruz.